Hoy Jesús nos ha dicho, no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Tu tesoro es Jesús. Si tu tesoro es Jesús, pondrás la plata en su debido lugar. Y para ello, tres virtudes. Número uno, la justicia. Es lo primero, que el dinero que tenemos sea fruto de un trabajo honesto. En esto, ya estamos hartos de la corrupción que hay en el Perú. El cáncer del Perú es la corrupción, el dinero sucio. Y todos podemos caer en la corrupción, coimas, sobornos, etcétera, etcétera. Nada de dinero sucio. Número dos, la templanza, sobriedad. Hay que ahorrar, no hay que hacer gastos inútiles, innecesarios, no hay que despilfarrar. Todos los días no se puede estar comiendo en la rosa náutica. De vez en cuando salgan a pasear familias, pero no todos los días se va a gastar un platal. Hay gente en el Perú que se muere de hambre. Qué importante es la sobriedad. Y en tercer lugar, la caridad, que es lo máximo. Por supuesto que hay que ayudar a los pobres. Qué importante es la limosna. Pero la caridad empieza en la casa. Si tu hermano de sangre está en la miseria, ayúdale a él. Ahí está tu limosna. Por ahí empieza la caridad en la casa. No hagas sufrir a tu esposa con el salario, con el dinero. No hagas sufrir a tus hijos siendo tacayo. La caridad empieza en la casa. Pidámosle hoy a la Virgen que nos ayude a usar bien el dinero. Que demos gloria a Dios usando correctamente el dinero.